Un compromiso de vida. Decisiones vitales. Nosotros te informamos y tú decides. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y aquí en Decisiones Vitales el día de hoy la pregunta fue ¿por qué mentimos las personas? Y nuestro especialista nos mencionó las micro y las macroexpresiones de cómo podemos detectar a alguien que nos está mintiendo. Comparte este interesante programa por iVox. Va a aparecer el link en la parte de abajo para que tú conozcas cuáles son las mentiras más piadosas. Gracias.